Hola chicas, bueno, hoy os traigo un vídeo con los avances de mis dos de Smashbox, que son este el 365, el Smashbook de boda y también del destrozo este diario. Vamos a empezar por el Smash 365, el cual ya os fui enseñando algunas páginas que fui haciendo. Este recordad que fue mi Smashbook del 2016, lo empecé poniendo las fotos y las páginas de digamos a partir de año nuevo, desde el 1 de enero del 2016 pues empecé a poner fotos, aunque algunas son de diciembre, pero bueno como eran de navidad pues también las puse. Y este Smashbook también lo que hice fue, lo usé para unos retos de un grupo de Facebook en el que estaba antes, bueno sigo estando pero ya no hago los retos, que cada semana proponían para hacer un tipo de página, una página con un tema. Y entonces lo que hacía era pues colaborar de esa manera en Facebook y también lo usé para hacer alguna página para el canal de Scrap My Life, que antes lo teníamos con Cristina y como usábamos Smashbook pues alguna página también la habréis visto en ese canal. También lo que hice fue poner los días de cumpleaños festivos, en plan cumpleaños de mi novio, de mis padres, el mío, algún día especial en plan alguna actividad, por ejemplo de cuando hicimos una tirada social en el club de tiro con arco. O por ejemplo aquí fue cuando conocí a Laura, una chica, la chica del canal Laura Scrap Booking y bueno básicamente no sé, lo usé más para hacer como os digo retos de la página de Facebook. Pero realmente fue como mi diario para el 2016, casi cada, prácticamente todas las páginas están terminadas, algunas del final del Smashbook no las terminé porque fue cuando estaba haciendo el December Daily y las partes de Navidad pues digamos que, las páginas de Navidad perdón, digamos que no las hice por eso. Pero realmente todo el Smashbook está completo, es por ejemplo aquí fue de cuando me hice mi primer tatuaje, que lo que no puse fue cuando me hice el segundo que ya fue en septiembre. Pero bueno más o menos cada mes tenía tal vez dos o tres páginas o así pues para llenar con recuerdos de ese mes. Veis esta tarjeta por ejemplo la hice para un reto de Facebook o de Youtube me parece y la puse ahí y veis como os digo hay alguna página, por ejemplo en septiembre que empecé las clases no pude hacerlo. Esta página también es de otro reto, estas dos también. No sé, son páginas que bueno al final obviamente te acabas cansando de hacerlo pues todos los días o cada semana hacer un poco porque realmente estudiando pues estaba cansada y a veces no tenía muchas ganas de hacer nada. Pero bueno como os digo las últimas páginas no están terminadas, algunas sí, así muy puntual, pero las de Navidad y eso no están terminadas. Entonces seguramente lo que haga será imprimir las fotos que me faltan para poder terminarlo. Aunque dudo mucho que lo vaya a terminar porque ya a estas alturas que estamos a mediados del 2017 como que ya no es momento de hacerlo. Pues bueno este es mi Smashbook 365 que como ya os he comentado fue el que usé para 2016. Ahora vamos a pasar al Smashbook de Boda que este también lo compré el año pasado en mayo o en abril o así del 2016. Pero este lo compré básicamente para hacer como una especie de álbum sobre mi novio y yo. Yo ya he hecho algún álbum para arreglarle a mi novio pero obviamente los tiene él y lo que quería hacer era tener uno yo así también personalizado con fotos, con recuerdos desde que nos conocimos. Y como no sé cuánto me va a ocupar todo lo que haga de este Smashbook pues digamos que lo voy haciendo poco a poco y cuando se termine el Smashbook pues continuaré supongo o no sé qué haré. Pero de momento lo llevo poco avanzado porque tengo que imprimir bastantes fotos así que bueno aquí veis algunas fotos así que en Instagram ya están puestas porque al principio pues cuando empiezas a salir con alguien te haces muchas fotos y te hace mucha ilusión. Y no digo que ahora no pero me refiero que no nos hacemos tantas fotos pero bueno de nuestros primeros viajes, nuestra primera Navidad juntos, no sé son recuerdos que es bonito de recordar. Aquí por ejemplo lo que haré serían imprimir fotos del viaje que hicimos en diciembre que os comenté que me iba de viaje pues ahí pondré las fotos y como veis tengo algunas páginas puestas con post-its y alguna foto aquí pero tengo que avanzar bastante. Y ya por último lo que tenemos es el destrozo de este diario. Este cuadernito, bueno este libro sí que lo habréis visto en fotos y que en algún vídeo lo he puesto. Hace tiempo que no lo avanzó realmente o sea está bastante descuidado pero muchas cosas ya las habréis visto en Instagram y en algún vídeo que haya hecho un pequeño avance muy pequeñito. Pero todavía hay cosas que tengo idea de cómo hacerlas pero no las he hecho. La verdad es que cuando cogí este Smashbook, este de todo este diario que compré este nuevo, lo cogí y lo empecé de otra manera. Realmente lo empecé con otro pensamiento de cómo hacerlo, es decir no hacerlo tan destrozado sino un poco más bonito. Y como veréis está bastante ordenadito, por ejemplo esta página lo que quiero es arreglarla un poco y terminarla de decorar. Luego veis que hay páginas que tengo post-its por aquí que están pendientes de hacer. Luego está esta que es de mis favoritas que la hice con un texto de, bueno con la tipografía de American Horror Story y puse una manzanita. Y luego veis que hay alguna página por aquí también que está hecha como la de impregnar esta fragancia de algún aroma que te guste. Que lo que hice fue dibujar esto y echarle un poco de colonia. Y luego está esta página que es la de colorear saliéndote del círculo. También hice esta que es la de las manos que lo que intenté, intenté porque no salió, fue poner las manos en forma de corazón, los dedos, pero tampoco me salió muy bien. Y también está esta página que está un poco chuchurría porque me salió un poco torcida, pero bueno es de las estaciones del año porque era lo de representar el paso del tiempo. Y por último está esta que es la de pintar con un líquido y soplar o algo así me parece que era. Y lo hice así y luego por detrás está puesto solo mi nombre, Auri y ya está.